Señora Isabel, buenos días. Buenos días. ¿Puede molestarla con unas preguntas? Por favor. Festejando nuestra independencia. ¿Qué comida mexicana es la que más te gusta? Uy, los tacos y el mole. Uy, chile en hogada y mole. Tacos. ¿Qué bebida no alcohólica es la que usted consume? Mexicana, por supuesto. Agua de Jamaica. El agua de horchata y de Jamaica. Jamaica. ¿Qué bebida alcohólica es la que usted consume? Tequila. Y el tequila, sin duda alguna. Y bueno, el vino tinto, sin duda tampoco. Ahí se les va a fallar, mexicanos. Vino rosado, blanco. Pero hecho en México. ¡Ay, claro! Eso en México. Y si usted invitara a alguien a México, ¿dónde le recomendaría ir? Uy, difícil. Pero yo creo que el sureste tiene mucha cosa interesante. Playa, mucha tradición sureste. Yucatán. Lo colonial es hermoso. Toda la parte del centro de México es una belleza. Porque es lo, pues sí, colonial. Es una cosa preciosa. Que vendría siendo Guanajuato, San Miguel Allende, que ahí está. San Luis Potosí, Zacatecas. Pero si nos vamos al mar, hijo, la Riviera Maya, que tiene unos colores espectaculares. Cancún, tiene unas playas gloriosas. Y también Chiapas. Chiapas, qué barbaridad con los lugares tan bonitos que hay. Oaxaca. No, no. Pues es que México es hermosísimo. Vengan a México. De norte a sur, de este a oeste. Todo es hermoso. ¿Usted quiere a su país? Con todo el corazón. Soy orgullosamente mexicana. Olé. ¿Se siente orgullosa de ser mexicana? Súper orgullosa. Qué padre gente somos. ¿Qué chile es el que más te gusta comer? Ninguno. Jejeje.